El resultado que vemos en redes sociales es maravilloso. Cristina nos muestra maquillajes en 30 segundos, pero los preparativos te cuestan 5 horas. Sí, por lo menos 5 horas, porque al final preparar las luces, pensar la idea del propio maquillaje, acorde un poco a las estaciones o lo que se lleva en ese momento, elegir canciones que están en tendencia y ya luego hacer el propio maquillaje en sí y editar los vídeos, pues cuesta eso, casi una jornada laboral. ¿Tienes más de 12.000 seguidores y qué les muestras? Pues un poquito mi día a día, pero también les enseño todos los trucos de maquillaje que pueda darles, aunque es complicado hacerlo porque con tantas personas cada piel es un mundo, pero me centro con mis cursos de automaquillaje individual en cada persona y así les puedo ayudar al completo. Vemos que tienes aquí un sinfín de brochas, también cajones llenos de pintalabios, de maquillaje... ¿Para maquillarnos bien es necesario todo esto? No, no, no. Yo siempre intento adaptarme a las necesidades de cada uno y al final con poquito se puede conseguir mucho, pero yo como me dedico de forma profesional también y al hacer vídeos, tengo que estar constantemente enseñando novedades y enseñando productos, por eso tengo tantísimo. Hoy lo que voy a hacer es un maquillaje en tonos moraditos que favorece a todo el mundo, siempre hay que buscar la manera a todo tipo de párpados y tendréis el resultado en mi Reels, que será un vídeo cortito, pero si necesitáis más ayuda siempre estoy encantada de responder a los mensajes. ¿Qué es eso que más te solicitan, Cristina? Pues sobre todo me preguntan por el tema ojeras, porque es algo que nos preocupa a muchas y es algo fácil de corregir si encontramos los truquitos indicados. Y también el eyeliner, pasa lo mismo que con cada tipo de ojos es un mundo y lo mismo, con los trucos ideales seguro que lo conseguimos todos.